Ella era la criatura más hermosa que yo hubiese visto en mi vida. Su boca, su nariz, sus ojos, su cuello, sus manos, sus brazos, tal vez no eran extraordinarios si se los evaluaba por separado. Pero la suma era una especie de milagro. A esto contribuían, pienso hoy, la sugerente forma de sus cejas y el tinte extraño de su piel, que no era ni amarillenta, ni tampoco típicamente occidental, sino del color de la luna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!